Buenos días, a gusto de saludarle nuestra decisión. Cuéntenos, señor Sáenz, qué es lo que está pasando, denos detalles, por favor. No han llegado a un acuerdo, sabemos que hoy se instala una mesa de trabajo y la idea es, de todos, lo que en este momento estamos soportando este intenso frío, es continuar consumiendo esos ricos emolientes que ustedes preparan. A ver, cuéntenos detalles, por favor, señor Sáenz. Ya, ya, muy bien. Ustedes están al tanto, ya sabían que hoy día se instala la mesa de trabajo. Sí, ahí ya salimos a proyectar nuestro derecho porque están vulnerando nuestro derecho, ¿no? Al intentar sacarnos de nuestra ubicación de trabajo un lugar donde no se puede vender absolutamente nada con una resolución que nunca habíamos pedido, ¿no? Entonces, de razón por eso, ayer salimos a la calle y, bueno, nos llamaron ahí, conocemos la de Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de ProLima para poder reunir hoy día y esperamos que hoy día llegara a un buen acuerdo, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere a su presencia en el centro de las diferentes ciudades del Perú, es que ustedes se han convertido en personas que identifican a todos los peruanos en el quehacer de la bebida de este emoliente. ¿Es verdad, señor Sáenz? Claro, claro. Hace poco nos acaba de reconocer a Produce con resolución 214, ¿no? Donde nos declara como interés sectorial y a la vez como bebida bandera, ¿no? Claro, porque ustedes tienen una ley que los ampara. Ustedes están protegidos por ley y, obviamente, esto debería de garantizar su derecho a trabajar en las actuales ubicaciones donde se encuentran. Claro, sí. Nosotros tenemos ley 30198, 30961, donde nos reconoce como parte de cultura. Si el ProLima ve que se trabaja esa parte de cultura, que es el centro de los limos históricos de cultura, entonces también que respeta, ¿no?, los emolienteos que son de cultura. Yo no digo eso, ya se dice la ley, y la ley mismo nos reconoce como tradición y cultura medicinal. Sigo internacional mismo, nos reconoce igual a como cultura. Entonces, tenemos un don ganado. Nosotros trabajamos bien capacitado, trabajamos, como se llama, ordenado. De mejor manera que cualquier comerciante que podría trabajar. Nunca se ha escuchado en el puesto de un emolientero que alguien ha intoxicado como calivarma. Señor Sáenz, después de haber escuchado el planteamiento de la Municipalidad de Lima, ¿cuál es la posición que ustedes van a llevar a esta mesa de diálogo que hoy se instala justamente? ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, nosotros vamos a pedir tres cosas. Uno es el que la nulidad de resolución abusiva, que han sacado la resolución de 005, y otro es el que respeta el lugar de trabajo que siempre hemos trabajado, donde nosotros elaboramos, no hemos entrado así por sí, o así alguien se ocurrió, no se ha puesto, no. Hemos ingresado mediante un estudio técnico de ProLima, en ese tiempo de cuando se trabajaron con buenos profesionales, trabajó el doctor Alberto Andrade, y con resolución de alcaldía y decreto de alcaldía. Entonces, ellos ahora pretenden sacarnos con una resolución gerencial, que es menos jerarquía, que resolvieron en alcaldía. Entonces, ahí no se hagan, ellos están cometiendo abuso a autoridad, están cometiendo, como se llama, errores, en todo sentido, que podemos ver. Bueno, ante estos hechos, ante estos hechos, señor Saenz, la pregunta viene, a través de este conflicto que se está suscitando, ¿cuántos emolienteros serían perjudicados con esta resolución emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima? Acá en Lima, Centro Histórico, son perjudicados casi 250 emolienteros. Ahora hablamos, está en vía metropolitana, igual han sacado, perjudicando casi 500 emolienteros a todo nivel distrital, donde que toda vez que los emolienteros trabajan por horario, somos los comerciantes que venden el desayuno lo más barato, hoy por hoy no hay trabajo, el sueldo está por el suelo, entonces en el puesto de emolienteros toman con 3 sol, 350, un buen desayuno, entonces somos parte, ni siquiera eso. Los indigentes, las personas, los adultos mayores, quien se pasa, nos piden, nosotros siempre le damos un vaso de emoliente, le damos a ver su pan con su pan, entonces somos parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que no tenemos absolutamente nada con él allí, pero aún así nosotros damos, por cada sitio, por cada puesto de los emolienteros pasa uno, dos, hasta tres a veces, a todos siempre nosotros apoyamos, eso es el rol de la Municipalidad, apoyar a toda la gente que lo más necesita, pero aún así nosotros somos parte, de todo eso ellos deben tener en cuenta, deben tener en consideración. Bien, eso quiere decir entonces que ustedes, la asociación de volienteros que están elaborando en el centro de Lima, van a plantear no a la reubicación, van a quedarse en el lugar donde están. Claro, nuestra propuesta es firme y tajante, que se respete nuestra ubicación de trabajo, que no estén haciendo un desorden, ni siquiera ellos, según yo, dicen que hacen un orden, orden nosotros no vemos por ningún parte, porque hay algunos compañeros que lo sacan, el mismo puesto están poniendo a otra persona, entonces la verdad que pensan muchas cosas, y aparte también están haciendo un desorden. Y en nuestra asociación hay personas, casi 70% de personas de tercera edad, algunos compañeros tienen 75 hasta 81 años, ellos trabajan cerca de su casa, donde ellos viven a una cuadra, dos cuadras máximo, y ahora están mandando 20 cuadras, 25 cuadras. ¿Cómo van a ir personas adultas de tercer grado, como se llama, que tengan 75, 80 años, están lejos empujando, el módulo pesa, con producto pesa? Entonces, ellos ni siquiera como un humano piensan por ese lado, ¿no? En ese sentido, entonces, dentro de su pliego petitorio, está la eliminar, ¿no? Eliminar la resolución gerencial de la municipalidad metropolitana. Sí, la nulidad, la nulidad de resolución gerencial. Muy bien, porque obviamente están atentando contra el trabajo, y sobre todo, ustedes están consagrados, en los artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, si desea... Derecho al trabajo, derecho a la vida, habla bien claro en artículo 22 y 23 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Le pido, señor... Parece que se entendió algo, como se llama el alcalde, alcalde mismo ya ha declarado, así que con nosotros hoy día va a sentar por orden de él, y esperamos que lleguemos a un buen puerto, ¿no? Ok, ahora, le dejo en plena libertad para que se dirija a todos sus compañeros emolienteros del Perú. Adelante, lo están escuchando, señor Sáenz. Bueno, yo quiero dirigir a mis compañeros emolienteros, esperemos que hoy día saquemos un buen resultado, que sea un precedente para que no estén molestando en ninguna parte del distrito, en los departamentos, y de lo contrario, uniremos a todos los emolienteros a nivel nacional, y a Lima los saturaremos, de igual manera los distritos, provincias, departamentos, si hay un abuso con nuestros compañeros emolienteros, de la misma manera haremos respetar. Entonces, los compañeros emolienteros a nivel nacional no están solos, están con federación, la federación está constituida para hacer, respetar y defender los derechos de los compañeros emolienteros a nivel nacional. Muy bien, le agradecemos infinitamente, don Edgar, por habernos atendido esta mañana. Éxito en su...